No os quiero contar en mi puta vida chicos, que os jodan Le echabamos de menos los malitos del chat Que grande No se si viste las nuevas skins de lolete que van a sacar No me jodas, a ver Si es mondongo me mete esperma Si, y si es otra cosa que no sea similar también O sea, no estoy pa' tonterías ahora mismo, eh Un puto rechazo del chat chicos No te pongas nervioso Pégale cuatro, eh que estaba bailando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Pensé que este era un puto He rayado Las ofertitas que tenemos este mes En nuestra web de confianza chicos Mira, 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 mira 78% Juegazo chicos Un puto juegazo que a día de hoy Que te calles ya Cállate loco, estoy con una puta promo O sea, tienes muchas cosas, ya sabéis En Eva, tu web de confianza Sonido de ola relajante Me estoy volviendo loco Surf, dame, dame, dame Surf, Juan Agüita, agüita, agüita Un poquito de agüita, Juan Por favor No, 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 surf, da igual Tú mete surf, Juan No hagas otra cosa Surf No, 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 no La gente está fatada Ah, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Es verdad, de Antonio, ¿por qué hace estos vídeos? Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Pensaba que estaba TryHard, ¿no? De Soloco El NAR ni habla, hostia, ¿verdad? He dicho yo el NAR y ni habla No, pero dice cosas, ¿no? Claro, el NAR es verdad No me jodas, ¿eh? No, no quiero historias, chicos Me toquen los cojones Yo no he investigado nada O sea, voy a tirar para adelante Donde no haya luz solo Bueno, va, cambiamos de tema, va Yo ya Último, último Si no existiese más Lions ¿A qué equipo irías? Esa pregunta ¿Qué es esta pregunta? El Yo ya Joder, tío, yo quería ganar Niski, mellado Tu madre es una puta Juste ¿Eso qué cojones es? ¿Esto qué coño es? ¿Qué sentido está teniendo esto? Hello Thank you for playing the video game we have developed We really hope you enjoy it We can send you 10 gift keys to your email for your viewers If you wish ¿Qué pasa? ¿Te la creíste, perro? Que te jodan, loco Es que te suscri... O sea, en serio, para Este no es increíble No sé qué está haciendo ¿Grabel qué es? Voy a buscarlo Juan, agua, agua En serio Agua, la tierrecita, agua Aguita, por favor Le metes por... Le metes por el orto, Juan No te preocupes, tío Cuando vaya partido de Real Madrid Pero puedes vocalizar O te hago un puto esquema ¿Cómo? Es que no te estoy teniendo Pero esto... Esto de cuándo... ¿De cuándo es...? ¿De cuándo no había dicho esto? Dicen que la falta de Jesús perjudica la vista Me mola la camiseta Me mola la camiseta Me mola la camiseta Me mola la camiseta Me había dicho eso, eh Me mola ¿Qué pasó, loco? ¿Qué cojones es esto, loco? Hostia, puta ¿Qué cojones ha sido eso, loco? Dios, me he cagado, eh Lo de que a Zed le estén haciendo elo boost Desde un badulake ¿Qué sentido está teniendo, chicos? O sea, no quiero que tenga ningún sentido En este elo Que estamos en el... Bajo tierra 3 O sea, tú piensas que en este elo Si yo me llevo una puta kill Es worth it Porque voy a tanquear como un hijo de punk Te voy a hacer plays ¿No ves? Este tío le ha pegado un ataque básico Y se ha quemado tres torredazos De hecho, le va a matar Kasadin ahora En tres segundos ¡Atención! ¿Veis por qué me tengo que llevar las kills? Este tío tiene la mentalidad justa Para pasar el día, gente Chicos Vosotros queréis entender ¿Por qué no sigo a mi puto editor de mierda? ¿Queréis entenderlo? ¿Qué cojones es esto? Negro tiene una pesadilla La pesadilla ¿Quién coño es este tío? Porque esto es con una puta guía ¿Qué coño es esto, loco? Sale un puto tomate aquí ¿Qué cojones es esto, loco? ¿Quién es este tío, coño? ¿Esto qué coño es? Es que de hecho le voy a bloquear, gente Bueno, te lo juro Le voy a meter bloque Pero es gilipollas Lo que te pasa Anda putamente, coño Ando y para atrás Estar miles debería ganar Lo que pasa es que está Tiene la misma boca que negro, eh Está jodido La Jinx Los labios así carnositos No sé si os habéis fijado alguna vez Pero negro tiene unos labios carnositos, eh Un besito del negro Tiene que ser potente, eh Tiene como la aspiradora De los teletubbies O sea, te da un beso Y te absorbe el hígado, tú El chaval Marta lo tiene que flipar, vaya Se lo estoy haciendo ¡Ah! ¡Una arena! Vale, intentemos no whipar ahora Porfa Ah, mira Es gratis Es que el tibú besado, loco Si vas a seguir con esta wea de juego ¡Que te calles en la puta boca! Para que nos salgan a los saco weas del chat Lo de cada wea de la cartas Con pasar el mouse por encima Es muy bacán Y ayuda a los guatones culiaos A entender las weas que están No, ya está bien, chicos Para con eso Me estoy sintiendo Estaba fuera ya, eh O sea, estaba literalmente Está en la base, eh O sea, necesito clip eso, eh Es un glitch, eh Quiero semen ¡Ay, loco, para! Hay un bosque, me parece Que es así como Que está lleno de monos y tal Me voy a soltar a Marta y me voy a ir Si Canecro lo hace todo también, claro Para mí, mi referente en esto es Canecro ¿De quién? Si Canecro sigue haciendo 8 horitas al día Y tiene como 50 años ya Pues Siempre va a ser mi referente, ¿sabes? Cuando yo vea que Canecro Deja de hacer stream Será cuando yo diga Vale, a esa edad Yo también dejaré de hacer stream, ¿sabes? Pues ese gallo que viene, eh, Rubén Es lo que hay Nos retiramos, ya no viene Ya está, ya está Suficiente, eh Por dos eurillos Gracias ¡Gracias!